Hasta renegué con mi esposa y con gran voluntad ella me animó. Bueno, me dolía, bueno era normal creo por la reacción de un organismo que uno tiene. Total, me sentí muy cobarde, porque el dolor era insoportable y la herida se hizo un poquito más grave y me enojé con mi pareja. Pero tomando aproximadamente unos 7 días dije estoy tomando metal y llevo metal y mi cuerpo reacciona. Pasando una semana más seguí continuando y pasando ese tiempo fijándonos en la herida de mi pie se recuperó, se sanó. Ahora, es cierto que ahorita todavía utilizo un apoyo, pero ya no es consecuencia del producto de Ángel Breña, sino ya es producto médico, porque llevo metal y me han puesto de mala posesión los sujetadores, los clavos, esos que llevo, y me dificulta caminar. Y ahora estoy con cita médica para que me retiren los metales. Una vez retirado, supuestamente ya en la próxima que venga a darles un testimonio será así, y yo no me esperaba, y gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias señora Ángel Breña por haberme levantado la moral. Estamos tratando de seguir apoyando a la empresa con mi testimonio, algunos amigos, algunos conocidos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Bueno, pero hoy, al nombre de todos nosotros, le vamos a entregar un pack y un multivitaminio.